Noticias, buenas noticias sobre todo para el turismo de nuestro país. Escuchen bien lo que sucede. El Ministerio de Turismo recibió el sello Safe Travel otorgado al destino Ecuador por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que permitirá impulsar la confianza de los viajeros, proteger la salud de los visitantes y también de los prestadores de servicio. El sello está avalado por el organismo internacional más importante del sector del turismo y constituye un apoyo para el negocio, que por cierto ha estado tan decaído, y para el destino de nuestro país, que se convierte en muy confiable para los visitantes, según el Ministerio de Turismo. Este sector es la tercera fuente de ingreso no petrolero después del banano y del camarón. En este año, 1.5 millones de extranjeros aterrizaron a la mitad del mundo. Fíjense ustedes, a pesar de la pandemia, igual hemos tenido turismo en nuestro país. Eso es una muy buena noticia para todos nosotros, porque el turismo reactiva los negocios y también mueve la economía local. ¡Gracias!